Evangelio de hoy, lunes 4 de enero de 2021, primera lectura Primera carta del apóstol Juan Capítulo 3, versículo 22 Al capítulo 4, versículo 6 Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ahora, ciertamente obtendremos de Él todo lo que pidamos, ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que nos dio, quien cumple sus mandamientos, permanece en Dios y Dios está en Él, en esto conocemos por el Espíritu que Él nos ha dado, que Él permanece en nosotros Hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios, pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas, la presencia del Espíritu de Dios, la pueden conocer en esto, todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecha hombre, es de Dios, todo el que no reconoce a Jesús, no es de Dios, sino que su Espíritu es del Anticristo, de éste han oído decir que ha de venir, pues bien, ya está en el mundo, ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes, que el que está en el mundo, ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha, pero nosotros somos de Dios, y nos escucha el que es de Dios, en cambio aquel que no es de Dios, no nos escucha, de esta manera distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error, palabra de Dios, te alabamos Señor. Salmo responsorial Yo te daré en herencia a las naciones Anunciaré el decreto del Señor He aquí lo que me dijo Hijo mío eres tú Yo te he engendrado hoy Te daré en herencia a las naciones Y como propiedad toda la tierra Yo te daré en herencia a las naciones Escuchen y comprendan estas cosas Reyes y gobernantes de la tierra Adoren al Señor con reverencia Sírvanlo con temor Yo te daré en herencia a las naciones Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 4 Versículos del 12 al 17 Y del 23 al 25 Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado Se retiró a Galilea Y dejando el pueblo de Nazaret Se fue a vivir a Cafarnaúm junto al lago En territorio de Sabulón y Neftalí Para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías Tierra de Sabulón y Neftalí Camino del mar Al otro lado del Jordán Galilea de los paganos El pueblo que caminaba en tinieblas Vio una gran luz Sobre los que vivían en tierra de sombras Una luz resplandeció Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo Conviértanse Porque ya está cerca el reino de los cielos Y andaba por toda Galilea Enseñando en las sinagogas Y proclamando la buena nueva del reino de Dios Y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia Su fama se extendió por toda Siria Y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades Y dolencias A los poseídos Epilépticos y paralíticos Y él los curaba Los seguía en grandes muchedumbres venidas de Galilea De Cápolis Jerusalén Judea y Transjordania Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús